¿Sabían ustedes que en su día se pensó en dar inicio a las fiestas con una ballena que entrase a la ciudad por la mar en lugar de con un cañón? Curiosidad es saber las aislas y a montones sobre la Astenagusia y nosotros hemos querido saciar nuestra propia curiosidad. Marija ya se ha vilgado lo que se le dona a Vitura Gasteiz o el chupinazo a Pamplona, pero Donosti's different, que diría cualquier guiri que estos días nos visita, nuestra Astenagusia comienza a golpe de cañón. ¿Por qué se llama Granile la Semana Grande? Semana Grande es un eslogan taurino creado por José Arana, empresario de la Plaza de Toros de Atocha, para anunciar su Semana de Toros, sus corridas taurinas. Y desde entonces la Semana Grande ha sido eso, ha tenido como epicentro la fiesta de los toros, quienes tenemos la edad que tenemos, recordamos la Semana Grande como aquella en la que íbamos todos nuestros laitas o nuestras amas a ver salir a la gente de la Piaza de Toros. ¿Qué tiene que ver Bilbao con nuestro cañonazo? En aquel momento lo que se pretendía era crear un chupinazo a la Donostiarro. Y en Bilbao hay una reunión donde se gesta lo que serán las fiestas populares de los cuatro territorios. Vaya hombre, tiene que ser Bilbao. Para San Sebastián se propuso bien un dragón que bajara del Monte Urgul o una ballena que entrara por la bahía, entonces el pueblo salía a recibir al dragón o a la ballena, se rechazó la ballena y se rechazó el dragón porque no se consideraban a la altura de la clase que tiene San Sebastián. Original habría sido, ¿no? Pero se consideraba populachero. ¿Y por qué se inicia la Semana Grande con un cañonazo? Durante unos cuantos años, el comienzo de la Semana Grande fue aquel lugar en el que estamos, una traca impresionante, ruidosa, y era el inicio de la Semana Grande, pero no, sí, sí, pero no, no era exactamente lo que se quería. Entonces se pensó un cañón, se dejó un cañón, podría haber sido un cohete que va a la luna o podría haber sido un cohete que va a ir bailando si teníamos aliciente suficiente como para traer. Esto fue un poco casualidad. Sí, pues se propuso como se puede ver, no tiene nada que ver ni con la ciudad ni con la Semana Grande. A mí me gustaría saber por qué el cañón se pone en un lateral y no en el centro. Lo lógico hubiera sido en el centro de la terraza con el público en Alder Lieder, pero Alder Lieder estaba todo cerrado por los fuegos artificiales, el lacotado, y hubo otra época también de obras. Aquí se da la anécdota en tiempos de la Vallen, cuando la Vallen estaba de alcalde, que un poco de forma improvisada se pensó que sería propicio que a la hora del cañón que saliera al balcón a decir unas palabras a los donos tierras, entonces así de forma un tanto rápida salió al balcón y en lugar de encontrarse enfrente a toda la multitud se encontró pues el lacotado de los fuegos, las obras, y no sé si por nerviosismo o por qué se pronunció aquella famosa frase que ya se ha hecho clásica en plena Semana Grande deseada a las denunciadas Felices Pascuas.